Estoy haciendo inventario de los formones que tengo, la verdad es que no los había abierto mucho desde que cerré el taller Pero bueno, tengo alguno que se salva, que no está demasiado machacado por los alumnos Y les voy a enseñar otros Vamos a quitarlo Para la talla tienen que estar bien afilados Pero yo sé que cuando no se tiene experiencia no se sabe demasiado qué significa eso Afilado Para cortar a mano, suave, no es lo mismo que para dar golpetazos con un martillo y hacer una caja para una puerta Aunque pueda funcionar para ese trabajo, para hacer una talla fina, tiene que estar mucho mejor Entonces tiene que estar de lija o de piedra y de cuero Pero no me voy a alargar, solo les voy a enseñar que lo normal es que tengan sus formones en mal estado como todos Entonces vamos a ver eso que significa Que hay un brillo que no lo quería Mamesi Bueno El borde no tiene que brillar O sea, si hay filo No hay un brillo en el borde Entonces si ven como aquí Brillitos Eso significa Esos brillos justo en el borde Eso es estar desafilado Aparte de que tiene golpes Pero eso es el indicador De que algo está desafilado Todo lo machacado que está Aquí me está todo mellado Con esto no se puede trabajar Esto es como puede estar Vamos hasta que vemos los brillos Como pueden estar las herramientas a general de trabajo en un taller De no achacadas Porque la gente no tiene cuidado Esto está bien Aquí ven que no se ve Es pasar Y si se ve el brillo Pues no No está afilado Y este que está Perfecto Es el que ha afilado Alguna vez para trabajar Es muy fácil estropear los formones Con un golpecito Un choque Si se fijan Este de aquí Tiene una mella Tiene Ese golpecito Esto no es de una madera Súper Dura Que le haya Provocado una fractura Un clavo Simplemente del choque De las herramientas Voy a hacerlo Porque este ya tiene esta mella Voy a tener que quitarle un milímetro Pero para que vean Simplemente Que se chocan Ahí yo lo tengo Y le doy un golpe No sé si ven que ha salido aquí Dos brillitos blancos Aparte del que había Pues ya he creado ahí Con ese golpecito Que sería el normal De que uno Se choca contra otro Le da un golpe O lo deja Y choca Ya estropeamos el filo Por eso la gente Que lo Lo está trabajando Lo está cuidando Procura tener los filos Separados Que no se toquen Y tener alguna Algún sistema Para que no choquen Como una maderita En la que se pueden Colocar los filos O una cajita Bien Tienen que tener Filos Afilados Y bien asentados Y bien asentados Ya lo veremos Tallando Pero Para acabar con esto Agarramos un ejemplo Una maderita Vale Clavamos Capetamos Entra perfecto Y además No hace ruido Si agarramos Uno que está mal Con la misma fuerza Entra menos Este este lado Está bien Es que El que estaba El que está mal Es este Que tiene la mella Esta punta está bien Este estaba todo mellado Ahí se para Se nota que Una resistencia Que no es igual Y cuando agarran uno Que sí que corta A ver A cuál era Si era este O esto De repente Con la misma fuerza Pues hacemos Cinco milímetros De profundidad En lugar de dos De acuerdo Entonces tienen que ¿Ven? Se acaba clavando Y no avanzan Aunque Para dar golpes Cogemos una maza Ahí Para hacer esto No sabíamos distinguir Por eso es Que para hacerlo manual Y si me está dando golpe Hay que asegurarse De que en lugar de esto Tenemos esto Simplemente Un poco de fuerza sentados Sin estar de pie siquiera Corta Sobre la rebaba Ya he afilado En la máquina Este formón Ya la verán Si le doy por... Eso es papel de liza Si le doy por este lado ¿Ven? La rebaba Ahí Aquí no se ve nada Entonces Lo giro Y fíjense que rápido ¿Ven? Que se ve la rebaba Que se ve la rebaba Eso Un filetito Y ahora aquí No está Lo pongo aquí Y la apoyo Dentro de esa línea blanca Eso es la rebaba Eso Hay que quitarlo Lijando por un lado Lijando por el otro Afilando Pero vamos sentando Entonces Es como doblar Un Alambre Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Hasta que al final Se desprende Son Una parte muy fina Que se aguanta Y la única manera Es por los dos ángulos Bueno La mejor manera Hay otra manera Que es clavarlo Una madera directamente Pero es muy vasta La forma fina ¿Vieron que salieron Aquí estos puntitos? Esas partículas de hierro Ahí se rompieron Se rompió el continuo Entonces a lo mejor Solo queda en una parte Tienen que ir tocando Mirando Y Esa es la diferencia Entre que corte Es tan fino Por eso les insisto Porque Esa es la diferencia Entre que corte bien Y que no corte bien Cuando le quitas la rebaba O sea Antes de la rebaba No podría cortar ningún papel Le quitas la rebaba Y le das con el cuero Y cualquier Afilado Te es capaz de Cortar el papel Pero no es por el primer afilado Ni por la primera piedra Es por este momento De a cada mano Y del cuero Las rebabas caen Claro Si hay una rebaba Es como Un borde cortante Eso se va a atascar En el papel Pues igual se va a atascar En la madera Entonces Cuando no hay esa rebaba Hay dos caras Que fluyen perfectamente No hay ahí un pinchito Si le damos la vuelta Y en el cuero Hacemos lo mismo Luego depende mucho Los tipos de acero Los tipos de hierros Uno se quita más fácil Si son herramientas más finas Herramientas más vastas Hay unas que se dejan quitar Solo aquí en el cuero Ya Caen rebabas Pero una navajita fina A lo mejor En cambio Cosas más gordas Pues necesitan más Más piedra de afilar Piedra de asentar O papel de lija Y cuando Ya no notamos Rebaba por ningún lado Es cuando está afilado Y hacemos la prueba De antes Entra Se va Todo lo que quiera Sin hacer fuerza Entra Esta no ha entrado Antes más que Dos milímetros Ya la está clavando Entra bien Y notan que está afilado También porque En cuanto se dé Queda en la madera Se clava Y no da ningún lugar A resbalarse Ni Tiene que estar horizontal Para resbalar Solo que te haya un poco De ángulo La herramienta se para En cambio Una herramienta desafilada Es como si fuese esto así Es imposible Hasta que no clavamos fuerte Que corte Y afilada Solo dejarla Por eso la prueba De la uña también Esa La ponemos en la uña Y movemos Y vemos que Yo ahora estoy haciendo fuerza Hacia afuera Con esta mano No se mueve Si estuviese gastado Daría así Y se deslizaría En cambio aquí Es como un imán Sin hacer fuerza Ya no se mueve Y si hago fuerza Lo que haré será Sacar virutas De la uña Otro Que ha afilado A ver si está Para asentar Entonces Si se fijan Solo ponerlo Ya sí que clava Lo que no hace Es correr No fluye Y si le hago fuerza Se oye mucho sonido Porque está rompiendo fibras Para cortar No fluye Cuando hacemos El asentado Afilado Es cuando fluirá Un poco de agua En papel de lija Para metales Por eso es muy fácil Es que han dado Con un esmeril Pues esto es cóncavo Entonces es muy fácil Apoyar este puntito Y este puntito Y cuando tienen los dos Pues ese es el ángulo Incluso más fácil Que si lo hubiesen hecho En una superficie plana No sé por qué La gente se empeña En decir que es mejor Poner los fórmoles En superficies planas Para quitar material Mejor esmeril Y luego para afilar Sí Bien Y ahora toco Y ya tengo un bisel Aquí debajo He estado haciendo así Por lo tanto el bisel Ha salido Hacia este lado Vale Si ahora lo ponemos Se nos mostrará Han visto que Ha salido ahí Un primer En el centro ¿No? Pues eso es Igual es cinco minutos Pero porque Lo hemos pasado por el esmeril Cuando estén bien Si hacen 30 segundos Antes de usarlo No necesitan más Y Tardará mucho En tener que volver A ir al esmeril Creo que aquí ha caído Creo que les decía Depende del acero Aquí me parece que me ha caído La rebaba en nada En los primeros 30 segundos En cambio en el otro Me tardo más Vamos a ver el cuero Mejor también ir girando Por un lado Atrás Unos cuantos No muchos Y atrás A ver si corta Ahora se desliza Aún se frena un poco Por lo menos este ángulo Sí Este ángulo va mejor A veces pasa que una esquina Nos queda Lo que sea Está menos afilada No lo aceptamos En el esmeril Pues hay que darle más Pero este de aquí Corte igual que antes Pero ahora Arribala Aquí ya salió Un poco de rebaba A ver si consigo Miren Y la otra Estos dos trocitos Ven que era la misma longitud Eran la La rebaba Es quitar esto Tan poquita cosa Pero eso hace que se atasque Por eso también a veces No sé si habrán visto Que afilan algo Y al principio corta mal Pero al cabo de un rato De usarlo A los 5 minutos Corta mejor Pues eso ha sido Porque no quitaron la rebaba Y se quitó sola Con el uso Pero bueno No está bien Porque esto se puede quedar Por ahí clavado En una pieza Que estamos haciendo En una talla Pero es por esto Por ese último trocito Micras Que hace la diferencia Entre Un filo de afeitar Que un filo normal De solo de dar golpes Ya no les aburro más Espero que les haya gustado